Música Buenos días, tome conciencia de lo que le inspira a usted Ahí es un punto muy importante, ¿por qué? Porque cuando usted sabe que es lo que le inspira, usted siempre está dentro de ese mundo que lo inspira Que le da energías positivas, que lo induce a ir hacia adelante Cuando uno no tiene esa conciencia muy clara de qué es lo que le inspira a uno, cualquier bus le sirve a uno Uno no sabe para dónde va, de hecho le entrega la llave de su nave a otras personas Que dirijan su mundo y luego que usted se da cuenta, estoy en un mundo que no era el que yo quería ¿De acuerdo? Alguien lo dirigió, pero alguien siempre lo va a dirigir, usted u otra persona Esté siempre en el mundo de la inspiración, busque algo que le inspire, pero que realmente sea el fondo de su corazón Hay personas que les inspira a estar al lado de atletas Hay personas que les inspira a estar al lado de futbolistas, porque ellos también quieren ser futbolistas Hay personas que les inspira a estar al lado de empresarios Y están con ellos, aprendiendo de ellos, buscando información en internet, buscando información en los libros Pero siempre de aquello que los inspira Por ejemplo, ustedes que creen, que Juan Pablo Montoya cuando estaba comenzando, él se inspiraba por los carros Claro que sí, y estaba cerca de los conductores, de personas que estaban en ese mundo también Y así comenzó a aprender Esté siempre en el mundo de la inspiración, pero una inspiración profunda que venga dentro de usted Que es la que nos hace seguir adelante Hay personas que ya no tienen energía, si le dicen a uno, José Barba Yo creo que hasta aquí llegué, muertos en vida 40 años sin algo por lo cual luchar Sin inspiración de vida ¿Qué educación le damos a nuestros hijos cuando los padres están sin esa energía, sin esa inspiración de vida? ¿Qué le pueden recomendar a ellos, a sus hijos? ¿Qué le podemos recomendar a nuestras esposas o las esposas a sus esposos? ¿Qué le podemos recomendar a nuestros amigos, a nuestros familiares? Si no hay una inspiración divina, una inspiración que venga desde el fondo de nuestros corazones Esté siempre en ese mundo de inspiración Cuando está la inspiración flotando, es que se construyen grandes cosas Por eso dice, es que ese señor está inspirado ¡Claro! Está emocionado porque está viviendo algo a lo cual está dentro de él Él se siente apasionado con eso Y por eso vive esa inspiración tan maravillosa Mantengan el mundo de inspiración Para que su vida sea totalmente diferente Gracias por haber estado conmigo en el día de hoy Que pases un maravilloso día Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video